Yo lo busco acá y voy dando vuelta a la pantalla. Bueno, como habíamos dicho, queríamos hablar de movimientos fotográficos colectivos, y bueno, entonces uno que encontramos que nos pareció muy interesante para poder conversar es el movimiento fotográfico... ¿Mafia? Uy, se tildó. En realidad primero arrancó como fotógrafa, pero después no pone la E, pone en la página la X, pero en realidad esto, ¿no? Incluyendo las diversidades, así que bueno, nos pareció como un trabajo peor para mostrar, conversar ahora, y... Ah, también aprovecho, quiero saludar a Laura Enricot de Zárate, que no nos acompaña ahora, que siempre nos acompaña los martes, porque también tuvo un problemita la hija, un problema de salud, así que bueno, seguro lo va a ver después, y además como estuvimos colgadas, ¿viste? Nuestro público, pero ya vamos a retomar todos los martes. Bueno, Mafia, este es un movimiento argentino, ¿no? Uy, yo tengo acá, pará, porque arranca con un video... Acá, que les estoy mostrando. Ese, ¿cómo es que se llama? La Tigresa del Oriente. Sí, ahí está. Bueno, dice, un poquito, bueno, a ver, Mafia arrancó, ¿en qué año? ¿Lo encontrá? En... 2012. Sí, en 2012. Dice, somos un colectivo fotográfico que surgió en noviembre de 2012, fíjate que justo estamos en noviembre, así que lo tomamos a Mafia, después les vamos a decir, seguramente no va a tener problema, en que lo nombramos en Instagram, mirá, y así, toda con la generosidad, no se va a ofender. Dice, bueno, a partir de la firma colectiva y el trabajo colaborativo, porque eso también hablábamos con Sabri, ¿no? Muchas veces se usa la palabra colectivo, colaborativo, y después en la práctica hay un poco de recelo en algunos grupos, pero bueno, con Mafia destacamos, hay un trabajo hermoso, pueden recorrer, pueden recorrer la página, están en las redes, y van tomando distintas temáticas, son como proyectos que van mostrando, ¿no? Proyectos fotográficos que cuentan una historia, una emoción, sensaciones. La idea de esto de la red, de un trabajo, de una producción colaborativa, no es que hay una fotógrafa que se destaca, ¿no? Sino que hay distintos. Dice, bueno, igual están quienes organizaron este trabajo, está puesto ahí en la página, dice, bueno, está medio difícil el apellido, pero está Lina, Luciana, Gonzalo, Florencia, Nicolás, y dice, a partir de esta firma colectiva concebimos la labor fotográfica como un espacio de exploración artística que busca interpelar al espectador desde una doble perspectiva, ¿no? La informativa y la estética. Bueno, porque también es importante pensar, cuando miramos una fotografía, no quedarnos solamente con la información visual que aparece en la imagen, lo que está mostrando, sino también entenderla desde el marco del contexto, la parte histórica. La fotografía te cuenta mucho más que solo lo que te está mostrando. También te cuenta la otra parte, de quién hizo esa foto, ¿no? Desde dónde la miró, desde dónde la tomó, no desde dónde la posición en el momento de hacer la toma, sino desde qué lugar, como fotorreportero, como un fotógrafo amateur, como un curioso, bueno, eso también nos da una información extra y una riqueza en esa imagen, ¿no? Bueno, dice, creemos que es importante relevar los hechos desde sus protagonistas, construyendo así una mirada cercana sobre la realidad. Las redes sociales nos permiten una llegada masiva y directa ante nuestro trabajo. Bueno, lo pueden buscar, es mafia, ¿sí? Así las siglas, se escribe mafia como la mafia, pero bueno, va con los puntitos de sigla. Recuerden que es un movimiento de fotógrafos, movimiento argentino de fotógrafos independientes autoconvocados. Entonces, bueno, ahí Sabri va mostrando distintos trabajos, que muestran una diversidad, ¿no?, de lugares, de regiones. ¿Qué ibas a decir, perdón? No, está bien que tienen, que tienen además como que no es solamente visibilizar, desde, ah, mira, te muestro, visibilizar el laburo de otras, o ya sea un colectivo, una colectiva, o a un fotógrafo, una fotógrafa. Visibilizar también tiene que ver con tener un compromiso, ¿no? Con que, no es que yo visibilizo porque subo tu foto en mi Instagram y te arrobo. Digo, visibilizar es, por ejemplo, ahora le estamos presentando este colectivo a quienes nos están viendo. Como siempre decíamos al final de cada programa, invitando a que sigan explorando. La otra vez, cuando pasamos los laburos de fotógrafas de la historia, que siempre fueron invisibilizadas, porque siempre había un tipo ahí para llevarse el crédito, digo, es, invitamos, ¿cuál era su lucha? ¿Por dónde iba su trabajo artístico? Voy a ponerme porque si no están, me parece que la voz sale de la pantalla. ¿Cuál era su mensaje? Entonces, visibilizamos desde, desde ese lado es, tipo, visibilizar el laburo de otros. Digo. Total. Visibilizamos lo de los autorretratos y mencionábamos a quienes se sumaron y nos mandaron su autorretrato, bueno, ¿qué nos están contando? Como un compromiso. Y lo que veo en las fotos de mafia, que no es que solamente es artístico, pero creo que el arte siempre tiene que tener, intentar tener un mensaje, una lucha, algún tipo de compromiso social, la causa que cada uno le mueva, digo, no por ponernos con un... En el movimiento decimos que no es un luchómetro, pero... Acá no se incertiza. En toda producción, ¿no? En realidad, lo personal es político y lo político es personal. Pero, como decías vos hace un rato, entender qué significa colectivo, digo. Y, ojo, que con esto que dije recién de visibilizar, no es solamente poner una etiqueta, no quiero decir que con esto uno no puede, no debe no etiquetar a alguien cuando compa, a alguien que se dedica, digo... Total. Bueno... Acá siempre, si alguien comparte un trabajo de otra persona, tiene que etiquetarlo, no es opcional, digamos. Pero bueno, esa es una batalla para otro día. Esa es una batalla para otro día, pero bueno, acá yo quiero mostrar un poquito de la página, entonces acá tienen el nombre, mafia, bueno, un poco de quiénes son, lucha y visibilización, fíjate que tiene también agrupado por temática, costumbres, acciones colectivas, bueno, pero en costumbres sale un poco de, digamos, como costumbres argentinas podrían ser, ¿no? Distintos momentos de expresiones culturales, ¿no? Desde algo como más de marketing hasta una marcha, bueno. Bueno, y acá lo que yo me gustó un poquito era esto en publicaciones, que también muestra cómo el trabajo lo fueron tomando en distintos medios, hay videos, la verdad que es interesante porque está bastante completo, se nota este trabajo, como dijiste vos, Abri, que no es solamente agrupar o etiquetar, arrobar el trabajo de otros, sino que también darle como esa entidad, ¿no? Ese marco y esto, visibilizar la creatividad y la manera de mostrar una parte de la realidad cercana de cada uno, de las luchas, y bueno. Me parece que como expresión de trabajo colectivo, mafia realmente está bueno como tomar de referencia, ¿no? Y hay un montón de trabajos colectivos, yo conocí a través de, bueno, de Instagram, este Fotos Latam o Fotógrafas Latinoamericanas de Colombia, que estuvieron haciendo una convocatoria, bueno, en algunos casos te piden como en la convocatoria había que hacer, había que pagar para participar para un concurso de, digamos, para una muestra, hay otros que no, no sé cómo será de mafia, cómo es el contacto, ahí dice el contacto, cómo uno puede presentar su trabajo, seguramente también tienen convocatorias por temáticas, en algunos casos sucede así, por ejemplo dice, bueno, el correo acá es hola somos mafia, así que bueno, es interesante el que quiera, tal vez consultar para ver cómo es el proceso, de, también seguramente deben evaluar qué tipo de trabajo, ¿no?, que vaya en sintonía, o tal vez no, porque dice, bueno, fotógrafos independientes, pero bueno, como ejemplo de producción, de trabajo colectivo, ¿no?, desde la fotografía, nos pareció como algo destacable para compartir en este Martes Violeta, y quienes quieran investigar un poco más sobre mafia, bueno, ya tienen la página. Somos Mafia, la tienen que buscar. Sí, la página es, sí, somosmafia.com, interesante porque bueno, se nota que trabajan desde la colaboración colectiva de verdad, y no con, como decíamos antes, como una intención de, bueno, que a mí me dijeron eso una vez, la verdad se siente muy feo, pero bueno. ¿Qué te dijeron? No, que yo no lo dije, pero, ¿cómo dijo? Sí, 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 porque dice que, no me quiero, no quiero ponerme a hablar de ese tema, no me tire de la lengua, porque una... Como vos quieras, como vos quieras, hay poquita gente, estamos en, hay íntimos, hay íntimos, no más. Hay gente que te ha grabado. Queda grabado. Bueno, por ejemplo, una serie que te va a hablar de todo el laburo que una hace, da ahí un montón de compasmas. Sí, es un tema, yo pensaba en el trabajo colectivo, ¿no? Lo que cuesta el poder compartir, el poder coordinar, el poder entender que no es solo, o sea, cuando el otro se luce, vos también te lucís, porque estás trabajando con la otra persona. Pero bueno, es difícil porque culturalmente también, y en este momento me parece que mucho más está esta cosa, ¿no? De, no sé, como algo que tiene que ver con el ego, o este individualismo, esto de decir, bueno, nada, quiero mostrarme yo, pero bueno, existen trabajos colectivos, existen trabajos colaborativos, hay, el nuestro es uno, así que el de Magia nos gustó, y vamos a seguir buscando, vamos a encontrar muchos más, también les proponemos, siempre les invitamos a que nos compartan producciones, que quieran que mostremos acá, que hablemos, igual nosotras no nos quedamos quietos y seguimos buscando. Sí, en realidad hay un montón de proyectos, por ahí, Mafia, lo que sí tiene, es que bueno, también, bueno, están hace varios años, pero se instalaron un poquito ya, ya son como, si bien, como cuando hablamos en su momento de Vivian Mayer, o sea, no es que nadie la conocía, pero bueno, la traíamos, porque era destacable, como mencionar, su trabajo. Bueno, en este caso, Mafia, digo, es una, por lo menos hay mucha gente que conoce a este grupo, a este colectivo fotográfico, pero bueno, no por eso no lo vamos a mencionar, porque la verdad que es muy interesante, pero hay otro montón de colectivos fotográficos, de hecho, a veces se forman colectivos fotográficos temporales, qué sé yo, en su momento hemos formado alguno para cubrir el encuentro, y entonces hacíamos una cobertura colaborativa, o en, o no sé, o los ocho C, 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 los ocho C también, sí, sí. En los buenos tiempos en los que se podía salir a la calle, que ahora obviamente no se puede, o si se puede hay que tener como todos los recaudos, pero bueno, digo, estos movimientos vienen a eso, a mostrar que hay otra forma de construir y de trabajar, que no todo tiene que ser siempre desde la verticalidad o desde la competencia, sino que, no sé, creo que desde una manera, no solo sorora, porque no solamente tiene que ver con el feminismo, sino solidaria, para con un fotre, y lo invitamos a que busquen colectivos fotográficos, creo que teníamos, no sé si teníamos alguno más, bueno, hay unas chicas que hacen un proyecto de fanzines, de fotografía... Lo tengo acá a mano, si querés, te muestro un poco la imagen.